Me voy porque no quiero saber nada de ti Por lo que le hiciste a mi pobre corazón Dejarlo abandonado sin haber razón ¿Qué clase de cariño tú sabes brindar? Y tú no te conformas, me sigues engañando Lejos me iré muy pronto, ya no me verás ¿Qué clase de cariño tú sabes brindar? Eso que tú has hecho no tiene perdón Porque te has burlado de mi ingenuo corazón Pueda que algún día te acuerdes de mí Y vengas a buscarme y no me encontrarás Entonces te arrepientas de lo que me hiciste Y tengas que pedirle perdón a nuestro Dios Y tengas que pedirle perdón por tu maldad Eso que tú has hecho no tiene perdón Porque te has burlado de mi ingenuo corazón Pueda que algún día te acuerdes de mí Y vengas a buscarme y no me encontrarás Entonces te arrepientas de lo que me hiciste Y tengas que pedirle perdón a nuestro Dios Y tengas que pedirle perdón por tu maldad ¡Gracias! Gracias por ver el video.